Muchas gracias, señor presidente, con el permiso de la Asamblea. En México necesitábamos una reforma energética que modernizara el sector, transparentara los procedimientos, combatiera la corrupción en Pemex y en el sector energético del país. Sin embargo, la reforma que se propone en el dictamen evidentemente no es la que requerimos, porque tiene por propósito fundamental entregar la riqueza del subsuelo de nuestro país a manos privadas de carácter transnacional. Esta reforma no la necesitábamos, no va a contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública ni va a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Es una reforma para que las grandes empresas mundiales del petróleo hagan negocio a costa de los mexicanos y sus riquezas. La propuesta contiene normas secundarias que son abiertamente desventajosas para el país. Los contratos de exploración y producción son contrarios a los fines que prevé el párrafo séptimo del nuevo artículo 27 constitucional, que indica que el Estado obtenga ingresos para que se contribuya al desarrollo de largo plazo de la nación, en tanto que se compartirá la renta petrolera con las empresas petroleras y los ingresos para ese desarrollo se tendrán que compartir con intereses económicos extranjeros. El dictamen permite que las empresas extranjeras privadas participen en los yacimientos transfronterizos. Con esto se vulnera el principio de dominio evidente contemplado en la Constitución. Sólo a Pemex, a nadie más, debe corresponder esta exploración. Los permisos a que se refieren los artículos 48 y siguientes del dictamen vulneran el artículo 134 constitucional, pues se emplea ese mecanismo de derecho administrativo para no licitarlos. Los permisos promoverán la corrupción por la discrecionalidad con que se van a otorgar. Las ocupaciones temporales de tierras que se prevén constituyen la vía legal para afectar la propiedad privada, social y de las comunidades indígenas con una finalidad no pública, sino esencialmente de beneficio privado, el de las empresas transnacionales. Los términos fiscales en los contratos de exploración y extracción a que aluden diversas disposiciones de esta iniciativa, constituyen una violación al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, porque en materia fiscal existe un principio de reserva de ley. Cualquier contribución debe estar prevista en la ley. Además, las contribuciones deben ser generales, proporcionales y equitativas. Una negociación entre las partes rompe con los principios de la imposición contemplados en la Constitución. El dictamen en materia de transparencia es sui generis. Así se alude a la información geológica, la que debe ser considerada de seguridad nacional y por tanto reservada en los términos del artículo 6, apartado A, base 1 de la Constitución. Sin embargo, esa información se pone a disposición de los asignatarios y contratistas para que hagan aprovechamiento comercial de la misma. En resumen, el dictamen que contiene el proyecto de ley de hidrocarburos contribuye a garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos, sí, pero no la de México. Beneficiará a las empresas petroleras y gaseras transnacionales y no redundará en el nivel de vida de los mexicanos. Por ello, mi voto sobre este dictamen será en contra. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Marco Antonio Blasquez Salinas.